A partir de las 21 horas del próximo sábado, San Javier vivirá su primera corrida nocturna, convocatoria que es organizada por la Corporación Municipal de Deporte de San Javier con el auspicio de TVCable Loncomilla. Así es, nuestros registros dicen que es la primera corrida nocturna que hacemos acá en San Javier, así que estamos muy entusiasmados con el evento que estamos realizando. Ya está todo organizado, tenemos todo listo, ya hoy día estuvimos viendo la ruta con Carabineros de Chile, que nos va a dar gran ayuda en esto, así que todo, todo, todo está listo y preparado para este sábado. Con largada y meta en la Plaza de Armas, la idea es hacer de esto una fiesta de carácter familiar, pero también un desafío a atletas con mayor grado de preparación. Esta es una actividad de verdad que es recreativa familiar, ya. Competitivos sí están todos los atletas a que vengan a ver cuáles son sus marcas en los 10 kilómetros, vamos a tener un reloj que va a estar en la meta para que vayan viendo sus marcas, pero es más que nada recreativa y familiar, es el carácter que le queremos dar. El recorrido básicamente es desde la Plaza de Armas, los 4 y 10K, ya. Salen desde la Plaza de Armas hasta la calle Chorrillo, después tienen que llegar al mimbral, ya. Ahí giran los 4K y los 10K siguen hasta el límite de loma de las tortillas. La inscripción que tiene un valor de 3.000 pesos se puede realizar de manera online mediante la plataforma huelcu.com o presencial el mismo día del evento. La largada queremos que sea a las 21 con 15 minutos. 21 horas con 15 minutos y ya creemos que se van a ver las linternas que tenemos en el kit que estamos promocionando, que consta de una polera, una linterna y una cinta de recuerdo del evento. Y creemos que a las 21.15 ya van a poder encender las linternas, salir sargento, aldea hacia arriba, hasta llegar a Chorrillo y se va a ver toda la masa de gente, ¿no es cierto?, y personas que van a participar de esto. Tratándose de un evento deportivo nocturno, la seguridad de los participantes es uno de los aspectos más cuidados por la organización. Tenemos un trabajo coordinado con carabineros de Chile, tenemos seguridad municipal, tenemos 25 banderilleros que van a venir desde la Universidad Católica del Maule, que son alumnos por un convenio que tenemos nosotros, y también tenemos el apoyo de bomberos, que tenemos una sorpresa para el final de la carrera con cuerpos de bomberos que va a estar también con nosotros. Primer evento de este tipo que cuenta también con el patrocinio de TV Cable Loncomilla. Estaremos desplegados con un equipo técnico por parte de TV Cable Loncomilla, Canal 30, como bien digo, y será transmitido en vivo e indirecto para todas las comunas a las cuales nosotros llegamos con nuestra señal. Esto es un trabajo que se enmarca dentro de nuestro programa San Javier en Acción, que hemos venido realizando dentro de este 2023. Se trata de la primera corrida nocturna de San Javier, evento que llegará a gran parte de la región del Maule a través de la señal de Canal 30 Televisión. La transmisión en sí comenzará eso de las 20-30 horas, ¿cierto?, para que la gente esté atenta a nuestro Canal 30, a nuestras redes sociales, y bueno, se llevará a cabo por todo el recorrido que, como tú bien decías, son 4 y 10K. La invitación es para ser parte de esta primera corrida nocturna de San Javier, evento que también llegará hasta sus hogares en directo por la señal de Canal 30 Televisión. Gracias por ver el video.